Continuamos, estás en un cuarto de expresión. Continuamos con más en un cuarto de expresión, nosotros seguimos aquí en Eliges y antes de la pausa vimos la cápsula de turismo. Si tú no conoces el Jardín de los Platitos, puedes visitarlo en Avenida Universidad. Si te perdiste la cápsula o quieres volver a verla, puedes encontrar nuestro canal de YouTube como Un Cuarto de Expresión. Y bueno, también queremos invitarlos a que conozcan las convocatorias del INJUVE para jóvenes con habilidades y talento. Si tú aún no conoces de qué se trata, bueno, pues te invitamos a ver una de las convocatorias. Tercer Premio Nacional de Poesía Joven, Jorge Lara. Podrán inscribirse todos los jóvenes mexicanos que se interesen en el género literario de la poesía. Categorías A, 14 a 18 años. B, 19 a 29 años. Los participantes deberán enviar vía electrónica o presentar impreso un poemario o poema inédito con tema y formas libres. En ambos casos, la extensión máxima es de cinco cuartillas. El envío de materiales deberá hacerse a la siguiente dirección. El periodo de recepción de los trabajos inicia el 1 de octubre y concluye hasta las 20 horas del 23 de noviembre de 2012. La premiación será el 20 de diciembre y los premios para cada categoría son Para mayor información comunícate al 01-999-923-8610 o al 01-999-923-6214 extensión 120 y 128. Esa es la convocatoria sobre el tercer premio nacional de poesía joven, Jorge Lara. Si a ti te gusta escribir y además te late la poesía, no lo pienses, participa. Para mayor información visita la página del IMJUVE que aparece en pantalla. Chavos, y también queremos invitarlos a que lean la revista electrónica de la CEJUVE. Tú puedes hacerlo a través de la página www.juventudemovimiento.com.mx. El mejor contenido juvenil, las mejores secciones, así que ¿qué te parece si la conoces, no? Y a propósito de la revista de Chuyo, este mes en la portada tenemos a Austin TV. Nosotros tenemos hoy en Un Cuarto de Expresión el material de su último concierto aquí en la ciudad. ¿Qué te parece si vamos a verlo, Chuyo? No te muevas, estás en Un Cuarto de Expresión. ¿Qué onda chavos de Un Cuarto de Expresión? Qué chido que siguen con nosotros. Oigan, el día de hoy estamos con una banda, una de las más representativas de la escena independiente aquí en México. Ellos son Austin TV, en exclusiva para Un Cuarto de Expresión. ¿Cómo están muchachos? Hola, muchas gracias por tenernos aquí en tu programa y felices de que vamos a tocar en algunas horas aquí en Querétaro de nuevo. Pues 10 añotes ya de que empezaron, ¿cómo resumirían estos 10 años la experiencia que ha sido para ustedes? Pues yo la resumiría en diversión, es increíble poder hacer lo que más te gusta y con tus amigos, viajar, conocer gente, comer bien rico, tocar con bandas a las que admiras, conocer nuevas bandas. Siempre decimos, ¿no? Tenemos como esa onda de que nos sorprende todo y estamos felices de que cada vez vamos logrando un pasito y un pasito más. Y entonces yo creo que eso es lo padre de todo esto, ¿no? Nos sigue emocionando una tocada para 100 personas y tocamos con la misma energía y nos sigue encantando y asombrándonos. Ahora se han embarcado en una aventura recorriendo varias ciudades, bueno es el plan que tienen ahorita, van a recorrer varias ciudades que a lo mejor difícilmente llegarían, ¿no? ¿Cómo se sienten? Pues estamos bien emocionados de poder hacer esta gira, para nosotros es un logro y yo creo que también para el equipo que trabaja con nosotros, que en realidad pues somos poquitas personas, ¿no? Seremos 10 los que viajamos juntos siempre y ellos se rifaron en hacer toda esta gira, en ayudarnos a concretar todas estas fechas y estamos bien emocionados de ir a un buen de ciudades que no hemos ido, ¿no? Como que todo eso nos emociona un buen, estamos bien contentos sobre todo porque la situación en el país pues no es la más agradable o la más sencilla para ir a tocar a todos lados. De hecho la idea de esta gira es eso, ¿no? Que pues ser autosuficientes e ir, si no te lleva alguien pues tú vayas y también es un tipo como de manifiesto en nuestra parte de decirle a toda esa mala vibra que hay por ahí, que también podemos llevar esta buena vibra a diferentes lugares donde la gente necesita escuchar que la vida está bonita. Son más o menos 35 fechas y pues como bien lo dice Rata, estamos súper emocionados de estar logrando esto que es un reto y también una alegría. Vienen regresando precisamente de España donde pues los premiaron como el mejor grupo mexicano a la música independiente por allá, ¿cómo se sienten? Se siente bien saber que algo está pasando allá, ¿no? Yo creo que esa fue la señal que nos marcó como estrella que teníamos que regresar a España porque hemos ido a muchos países y nunca habíamos tenido más feedback que, bueno, quizá alguna nota de prensa o que alguien nos escribiera y así. Pero ya que digan, hey, de todo lo que vino acá, ustedes fueron lo que más rifó, pues está chido, la verdad. ¿Qué onda con el nuevo disco? ¿Cómo sale la idea? ¿De dónde sale el nombre? Cuéntanos de su nuevo material. Bueno, el último disco que tenemos ahora pues es Caballeros del Albedrío, es un disco doble, el Han por un lado y el Sepp por el otro. Uno es súper energético, el otro es más tranquilo y la verdad es que gozamos mucho de las tocadas en vivo, de poder ir como de tranquilo a lo poderoso. Y pues la idea surgió de cosas que empezamos a decir entre todos, de empezar a componer y de ahí se nos ocurrió, bueno, hay que tomar dos cosas importantes para la composición de este disco que serían los números y las películas, ¿no? Entonces esta fue como nuestra base para empezar a componer todo y pues al final tuvimos un resultado que nos gustó mucho, igual y fue un proceso largo y demás, pero al final pues creo que nos enamoramos. ¿Qué música escuchan o qué grupo recomendarían mexicano que digan, ah, mira, estos compañeros se la rifan, están bien chidos? A mí me gustan unos chavos del Distrito Federal que se llaman Oceans Acoustic, a mí me gustan mucho Los Viejos, es una banda así de solo dos personas, un baterista que toca increíble y un guitarrista que antes tocaba, una banda de punk que se llama Gula. A mí me gusta mucho una banda que se llama Apocalipsis, que de hecho vamos a compartir escenario dentro de esta gira un par de veces y chequenlo. Vamos a ponerles un reto aquí en un cuarto de expresión. Se llama La Estalqueada y pues les vamos a preguntar unas cosillas ahí. Dice que ¿cuál es mi punto débil? Hablar, hablar. ¿Con qué famosa te gustaría hacer descubierto saliendo? Debo decir que a mí me gusta mucho el primer disco de Jimena Zariñana y me gustaría decírselo a la cara. ¿Cuál ha sido el último SMS que has recibido y has guardado? ¿Y qué decía? Está en inglés, es de una chica de Polonia que encontramos justo en España en este viaje. Eso es lo padre, nada más. Menciona algún vicio que tengas. Descansa, descansa. Descansa un vicio. Mi novio. ¿Alguna vez has besado a alguien y haberlo lamentado? Sí, obvio. A un ex amigo lo besé, pero valió la pena. Estábamos jugando botella y... Di el nombre, di el nombre. No lo lamento. O sea, sí lo lamento, sí lo lamento, pero tuvo buenos resultados al final. Me enamoré de él. No, no, no. Más bien, las chicas se animaron a participar. Oigan, chavos, pues muchísimas gracias. Ahí los estaremos checando al ratito en el JBJ. Agradecemos, por supuesto, a Rocking Food por esta convivencia muy chida. Por ahí están los chavos que ganaron la convivencia a través del Fanpage y Un Cuarto de Expresión y de la C.J.V. Y les deseamos muchísimo éxito por la gira y por todos lados donde andan. Por último, un mensaje que quiero mandarles a todos los chavos que nos ven. Pues el mensaje es muy fácil y muy claro. Tu cara no importa, importas tú, no importa quién esté detrás de esta máscara. Lo que importa es que hacemos música juntos. Ahí está. Pues con esas palabras, nos vemos en la próxima. Adiós. Pues ahí estuvo parte de lo que se vivió con Ausin TV. En su más reciente visita a la ciudad de Querétaro. La entrevista exclusiva con Un Cuarto de Expresión. Por supuesto, la convivencia. Y bueno, chavos, nosotros tenemos la playera autografiada por la banda. Así que si ustedes quieren ganársela, lo único que tienen que hacer es entrar a nuestro Fanpage en Facebook. Tienen que darle like si no le han dado like todavía. Y escribirnos en el muro por qué se quieren ganar la playera. Y la respuesta más original es el que se lleva la playera. Así que ya lo saben, córranle al Facebook porque se pueden llevar ese premio, André. Así es, es muy fácil de participar. No lo duden porque la playera está bien padre. Y además, ya lo dijo Chuyo, autografiada. Ahora Chuyo nos acompaña la licenciada Lisbeth Borrego, a quien pido que nos acompañe. Ella es coordinadora de promoción y difusión del Instituto Gastronómico de Estudios Superiores. Y nos tiene información muy valiosa. ¿Cómo está, Lis? Muchas gracias. Muy bien, muy bien, chavos. Perdón. Antes que nada, pues quiero agradecerles que estén aquí con nosotros grabando las instalaciones de IJES. Y pues, bienvenidos. Lisbeth, para toda la gente que nos está viendo, platícanos un poquito acerca de los planes de estudio del IJES. Mira, el plan de estudios de IJES que estamos manejando es un plan de ocho semestres. La verdad, muy completo. Vemos temas, bueno, áreas desde gastronomía, obviamente. Lo que es contabilidad, administración, nutrición. Esto para qué? Pues para que los jóvenes que quieran iniciar un proyecto en esta área de gastronomía, pues tengan todas las bases, tengan los conocimientos para poder, pues, iniciar su proyecto. Lis, ¿cuáles son las promociones que tienen ahorita? Mira, ahorita estamos manejando dos promociones. Estamos dando un 15% de descuento en lo que es la inscripción y un 50% de inscripción, de descuento, disculpen, en la primera mensualidad. Esto, bueno, se manejan becas a partir del segundo semestre, por eso estamos ofreciéndoles estos descuentos a los chavos. Y pues todos los chavos que estén interesados en la carrera de gastronomía, no duden, somos la primera escuela en el estado con esta licenciatura. Más de 12 años de experiencia nos respaldan y pues aquí estamos para cualquier cosa. Buenísimo, Lisbeth. Chavos, apúntense y ya por último, ¿dónde podemos ponernos en contacto con el IJES? Mira, nos pueden buscar en nuestra página que es www.iges.edu.mx o al teléfono que es el 216-0461 extensión 108 y pues yo les puedo ayudar a cualquier duda, cualquier información que necesiten. Muchísimas gracias, Lisbeth. Recuerda, si estás interesado en estudiar gastronomía, el IJES es tu mejor opción. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más a un cuarto de expresión. ¿Quieres más? Continuamos en un cuarto de expresión.